Gracias, diputada Presidente. Lo primero que debo decir es que las investiduras que le confieren los costarricenses en las urnas y a cualquier persona, a cualquier funcionario público que haya sido electo popularmente o por delegación, no tienen color, no tienen raza, no tienen género, no tienen ninguna distinción, salvo ser consecuentes y cumplir con el deber constitucional. Y ese deber constitucional también debe implicar consecuencias de los errores. No importa cuál sea la condición del costarricense que ejerce un cargo público, ni su condición, sino que sus consecuencias y el ejercicio y respeto a la Constitución. Y en ese ejercicio de respeto, y en ese ejercicio constitucional del control político documentado, responsable, sin personalismos, a la investidura, no a la persona, al ejercicio de las buenas prácticas y de la rigurosidad ética, sobre todo cuando se ha pregonado, es lo que ha hecho esta Asamblea Legislativa. Tuvo la oposición que es el recarcitrante. Tuvimos o tuvo este diputado que llegara a un recurso de amparo para que nos respondiera, doña Epsi, temas. Después de pregonar aquí ética y transparencia. Y además de meter a la Cancillería en un huracán constante desde el día uno, que lo que implicó fue un descuido de las relaciones exteriores de Costa Rica, un desenfoque de la importancia y de los temas país, y de la importancia, por ejemplo, de la sanción de Estados Unidos a Nicaragua. En esa semana estaba hablando de temas atómicos. De ahí, no sé, algo como que no era como prioritario. ¿Verdad? Y entonces, esos huracanes, esas tormentas gigantescas en la Casa Amarilla, por supuesto que descuidan la labor del Canciller. Y eso, yo creo que la Asamblea Legislativa ha sido muy responsable en, como también hemos tomado decisiones, en señalar los errores y en ser, digamos, muy estrictos en ese ejercicio. Lo que no se vale también, y coincido con el diputado Chacón, es que la soberbia traspase la investidura, porque ahí sí ya no, ahí ya la investidura no importa. Decir que esto es una finca es una falta de respeto, porque esa finca lo ratificó en el gobierno de la República de manera consecutiva. Esa finca, que dice la hija de la ahora ex Canciller, pero que sigue siendo Vicepresidente de la República, gracias a esa finca, eso sí me parece una falta de respeto. Y claro, es la hija, yo comprendo. Pero señores, lo que en la Casa se refleja, parece que también hubo aquí una muestra de esa soberbia, y eso no se vale. No se vale porque yo entiendo que el ejercicio del poder requiere de un desgaste, pero no de ofensas, no ofender a los más humildes y no defender a la gente que ha estado poniendo su granito de arena y que lo seguirá poniendo con la situación que vive el país hoy. Y bueno, doña Epsi, como bien dije, esto sigue. Usted sigue siendo Vicepresidente de la República. Yo le mandé a pedir a usted las facturas de sus viajes y no me las mandó. No me las mande. Déselos a la prensa. Cúmplele a la prensa enviándole las facturas para comprobar cuáles son esos gastos. Porque a mí no me las envió. Usted me envió las liquidaciones, pero no me vio el comprobante. A mí no me importa. Cúmplele al país, a los costarricenses, a los que pagaron eso. Yo no estoy pidiéndolo porque haya salido de mi tarjeta de crédito. Salió de la cuenta de todos los costarricenses, de su orden, del sector productivo y de la gente que la pulsea. A esos son los que tienen que cumplirle, no a este diputado. Porque, insisto, la finca la nombró vicepresidenta de la República. Y por lo tanto, debería por lo menos tener esa decencia de ser transparente como siempre se ha pregonado. Yo creo que también el reto que sigue y yo, en este sentido, quiero reconocer, que no se malinterprete, porque espero que la rigurosidad ética con la que el Partido Acción Ciudadana estuvo en campaña sea retomada desde hoy. Y espero que ese discurso sea consecuente. Espero que a partir de ahora, entonces, no haya que hacer despliegues aquí, documentales y de horas y de verbalizaciones y de jubilización de meternos al Poder Judicial en esto para tener transparencia. Espero que la Cancillería se nombre a una persona que no genere un huracán desde el día uno, que llegue con profesionalismo y serenidad a tomar las decisiones adecuadas para retomar las relaciones exteriores como Costa Rica se lo merece, como Costa Rica ha sido ejemplo, como Costa Rica ha destacado en el mundo. Y espero también que esas consecuencias no se vuelven con la renuncia a la Cancillería. Doña Epsi, usted sigue siendo la vicepresidenta de su finca. Felicidades. Pero eso implica un compromiso con los costarricenses. No lo abandone y espero que sea consecuente. De cualquier manera, aquí estaremos dando seguimiento y estaremos poniendo el dedo en el renglón. Muchas gracias. 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 Gracias.